bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube y nombres nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de acuario vamos a ver acuariana vamos a ver acuariano qué es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la energía y la magia con la cual las cartas se conectan con las amigas y con los amigos acuarianos amigas y amigos del signo de acuario si en este momento está atravesando por algún dilema por alguna duda tienes algún problema tienes algún conflicto tienes algún malestar a nivel espiritual a nivel emocional a nivel de salud a nivel personal yo te recomiendo que lo que tengas la pequeña oportunidad lo que tengas la oportunidad te realice una consulta personalizada con que realices una consulta personalizada conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 19 17 98 26 36 un número de contacto mi número de whatsapp más 19 17 98 26 36 1 que la gracia y que el poder divino el poder de dios hoy esté en tu vida y en tu presencia amiga y amigo del signo de acuario vamos a ver qué es que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy vamos a saber que te predicen acuariana acuariano la primera carta la carta de las de basto la carta de las de basto dice prepárate amiga y amigo del signo de acuario porque hoy vas a tener una entrevista laboral hoy vas a tener conversaciones importantes acerca de un trabajo acerca de un proyecto hoy vas a culminar una etapa importante en el aspecto laboral y esto es importante comenzar con esta carta acuario porque es una carta bastante positiva pues nos dice que estás por tener una entrevista de trabajo vas a culminar un proyecto una negociación vas a firmar un convenio también en la parte personal en las de basto representa la familia hoy dice esta carta dice que sea usted escucha me bien acuario si a ti te llegase a suceder algo tu familia se derrumba se viene abajo por ello debes pensar muy bien lo que tienes que hacer aquí habla en las de basto de que últimamente tienes algunos problemas para descansar para dormir tienes mucho trabajo o muchas preocupaciones y esto obviamente no te da la paz ni la tranquilidad para poder descansar para poder dormir a nivel espiritual es como que si estuviese despertando a eso de las dos de las tres de las cuatro de la madrugada y siempre como que es la misma hora en las de basto también representa la estabilidad la tierra esto quiere decir que estás en una etapa en tu vida acuariana y acuariano que estás buscando estabilidad tanto en la parte emocional como en la parte familiar y yo te veo proyectando te este año proyectándote por tu casa por tu trabajo por tu negocio y por tu familia estás en esa etapa donde no quieres perder tiempo donde estás enfocada o enfocado en tu crecimiento tanto personal como familiar así que muy importante la carta del as de basto el 9 de espada el 9 de espada nos transmite cierta energía el 9 de espada habla que hay que estar vigilante hay que estar pendiente el día de hoy de cualquier situación un 9 de espada es una carta que habla resbaló caída golpe es una carta que dice tienes que tener cuidado con el tema de las escaleras las cortaduras mira yo te voy a dar varias recomendaciones para el día de hoy acuario lo primero que te voy a recomendar es que si tienes que cocinar hacer algún trabajo en la cocina ten mucho cuidado con algunas quemaduras sobre todo porque acostumbramos de repente a lavar los corotos a estar fregando y tenemos la cocina encendida al lado sin un pedazo de carne un plazo de pollo un plazo de pescado cualquier cosa una bótica de agua y su hace nos puede caer aceite en las manos hasta en el pecho hasta en la cara entonces vamos a tener cuidado con este tipo de situación también vamos a tener cuidado a la hora de cortar los alimentos manipulación de cualquier tipo de herramienta punzo penetrante como son los cuchillos de diferentes estilos por cierto entonces tenemos que cortar una cebolla un tomate o algo un pedazo o tenemos que sacar algunas vistas de poco porque vamos a hacer una cocada o lo que usted quiera tenga mucho cuidado con manipulación de este tipo de instrumentos porque te pueden hacer daño y luego tenemos que ver observar si tenemos algún bote de gas en la cocina si últimamente estamos recibiendo o hay algún tipo de cortocircuito en la casa o sea realizar la casa para no presentar si tengo que limpiar o lavar la casa colocarle jabón cuidado me resbalo cuidado me caigo en el baño a la hora de limpiar los cuidados con desvalor una caída cuidado con las personas que están dentro de nuestro hogar ese tipo de cosas vamos a tener precaución en la casa el 9 de espada con el tema de la salud dolores en la cervical dolores en la espalda y esto la verdad no es muy bueno acuario por esos dolores en la espalda en la cervical que a veces te agarra hasta una pierna guau la carta del caballo de copa el caballo de copa con la carta de los enamorados también en una carta muy bonita porque dice prepárate porque viene un cambio en la parte de motivos sentimental prepárate porque a nivel sentimental viene un cambio aquí habla esto habla de que es momento estamos en una etapa donde usted amiga y amigo del signo de acuario este va a comenzar un premio para los solteros y para las solteras esto habla de romances de aventuras el comienzo de una nueva oportunidad a nivel emotivo sentimental en el tema de los casados los que están casados en el matrimonio esta carta es bastante elocuente porque nos habla de viaje nos habla de nuevos deseos de compartir nuevas experiencias nuevas oportunidades dentro de la relación conversaciones pendientes y veo que la relación puede mejorar muchísimo para las viudas y para los viudos veo un cambio veo una relación que se acerca entonces es sumamente importante una carta muy bonita la que en este caso se está manifestando la carta del 6 de oro con la carta de la sota de basto le vas a enviar un dinero a una hija oa un hijo el cual en este momento es posible que esté pasando por algún problema o por algún conflicto a nivel económico cuando yo veo el 6 de oro con la carta de la sota de basto estamos guardando dinero para pagarle la universidad estamos guardando dinero para su primera comunión para el bautizo para sus 15 años para su matrimonio estamos guardando dinero para darle para ayudarla para ayudarlo a salir adelante a comprarse algunas cosas veo algunas prendas de vestir que vas a comprar algunas prendas de vestir y le vas a comprar a tus hijos algunas prendas de vestir la carta del 6 de oro con la carta de la sota de basto esto representa la graduación las misas esas misas de grado de esas graduaciones eso compartir con sus compañeros eso tener que salir corriendo a comprar la ropa el traje llamar a fulano las entradas e ir a ese tipo de eventos y espectáculos de nuestros hijos se están graduando sumamente importante así que acuario prepárate la carta del caballo de oro en la parte laboral junto con la carta del sol veo mucho crecimiento a nivel de empresa a nivel de negocio esto quiere decir acuario que se vislumbra en tu vida un gran crecimiento económico esto habla de que en la parte laboral firma de proyectos convenios contratos compras de mercancía compra y venta o sea la parte de las 20 es muy importante porque van a mejorar notablemente indiscutiblemente el tema de las ventas cuando yo veo el caballo de oro y el sol de oro yo hablo esto la de negociación comercialización venta de propiedades venta de casas venta de terreno esto habla de que te va a llegar un producto en el cual tú vas a ganar vas a tener se te va a incrementar tus ganancias económicas esto habla de que debe ser una entidad financiera una entidad bancaria porque si necesitas invertir más capitalista invertir más dinero puede recibir ayuda a través de una entidad financiera la carta del caballo de oro con la carta del sol habla de la compra o la adquisición de un vehículo para trabajar para hacer proyectos o negocio la carta del sol también dice que usted la carta del sol es una carta donde nace primero que nace la adopción o usted va a adoptar a una niña o a un niño o vas a adoptar a una mascota un animal o usted va a terminar de criar a una niña o un niño aquí habla una segunda oportunidad que se le da a un ser el cual va a ser acogido dentro de los brazos de una familia así que esto puede ser una mascota un animal que te vayan a regalar vayas a llevar para tu casa lo vayas a recoger de la calle o que usted quiera que alguien de tu familia cerca no quiera adoptar a una niña o un niño o usted termine criando una sobrina un sobrino a un muchachito o sea esto es bien interesante el sol habla la sanación parece mentira que a través de la oración usted puede jurar acuario mira a través de la oración usted puede curar a una persona yo siento que tú orando te concentras y tienes una enorme energía y eso tienes que pensarlo muy bien la carta del 8 de oro la carta del 10 de oro te van a cancelar un dinero de verdad que esto es espectacular quiero comentarte lo siguiente acuario mira este velón es un velón de protección si tú sientes que en este momento estás atravesando por algún problema algún conflicto a nivel espiritual sientes que te tienen envidia escúchame bien si sientes que te tienen envidia si sientes que hay algo a nivel espiritual que está afectando a tu vida es quiero que por favor aquí a este programa aquí a este vídeo me envíes tus datos pero a mi canal de youtube en mi canal de youtube en el signo de acuario en este signo usted me va a enviar los datos y también permítame ir anotando a las personas que puedan participar en este ritual que vamos a hacer para el día de mañana porque para el día de mañana para que a muchas personas les dé tiempo para que a muchas personas les dé yo voy a comenzar a anotar a las personas que van a participar ok yo voy a empezar a anotar a las personas que van a participar aquí ya tengo el de la semana pasada a las personas son diferentes cuando yo voy anotando entonces quienes quieren participar por favor envíenme mensajes por cierto que por aquí no me han enviado ni un solo mensaje pero tiene que seguirme a mi canal de youtube nelson ramírez h tu número de la suerte para hoy acuario 7502 7502 me lo doy con piscis en el que la suerte para que la suerte para que déjanez con piscis de la suerte para el día de mañana tu número de la suerte para que por aquí no monta la suerte para que queráis